Hola a nuestros vecinos de la comuna, yo soy Loreto Menay, directora de desarrollo comunitario, subrogante en este minuto. Les cuento que en este minuto estamos en el comedor solidario que es del sector Barrio Norte, que está instalado en el sede comunitaria de la población Manuel Rodríguez. Bueno, comentarles a ustedes, a nuestros vecinos, que nosotros hasta el 16 de septiembre estuvimos con seis comedores, ya, municipales, comedores solidarios municipales y de los cuales quedó funcionando uno, que sería en este minuto el del Barrio Norte. Explicarle, digamos, a ustedes, vecinos, por qué motivo se llegó hasta el 16 de septiembre en los comedores solidarios. Más que nada por una baja de las raciones, digamos, porque mucha gente ya está trabajando y no asistían, digamos, a retirar sus raciones a los comedores solidarios. Por eso nos quedamos con un comedor, digamos, para ir supliendo, digamos, de las familias que requieren, digamos, de esta necesidad de alimentación. Para algunos casos, digamos, puntuales, que hay adultos mayores, solitos, digamos, que no tienen red de apoyo familiar, nosotros nos vamos a encargar, digamos, de llevarle su alimentación a su domicilio, que a través del centro abierto. Ahora, por indicación de nuestro alcalde, Jaime González, nosotros no vamos a dejar a las familias, digamos, desprotegidas, ¿ya? Eso que significa que nosotros, como municipalidad, vamos a seguir apoyando a las familias que asistían a los comedores solidarios de acuerdo a su necesidad, entregándoles una caja de mercadería. Nosotros vamos a estar pendientes de las familias. Cada encargado del comedor solidario, ellos tienen identificadas las familias que requieren de esta ayuda, ¿ya? Por lo tanto, vamos a estar pendientes de ellos y cualquier duda que se requiera, digamos, que ustedes soliciten alguna información, no duden en llamar al Departamento Social, ¿ya? Que sería a los teléfonos el 722-326-811 y el 722-326-881, ya que allí les va a contestar una trabajadora social y va, digamos, para poder informarle, digamos, de la situación, de todas las ayudas que estamos entregando desde el municipio. Bueno, agradecerles a ustedes, más que nada, de todas las ayudas de las empresas, de los voluntarios, digamos, que nos aportaron, nos ayudaron en esta etapa. Pero vamos a seguir, digamos, trabajando para las familias de nuestra comuna. Cualquier consulta, estamos pendientes de ustedes.